El equipo de Franzoni salta al campo de juego con acuento titular, camiseta color rojo, pantalón corto, azul oscuro, medias negras, presentamos a Alfred a la terna arbitral. La pegada no tiene nunca. Inteligente chiquilito con el pecho, le dijo Tomás y hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amarisa! ¡Amarisa! ¡Vamos! 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 Arco de la Ruta Número 8, los rectas al grupo Frontero Cabral, esta es la raza de sentencia. ¡Algo! ¡Galiano! ¡Galiano! ¡Aguanta Galeano! ¡Pase para Orellano! ¡Gana! ¡Amaricia Lucho Orellano! ¡Pelota afuera! ¡Polejo de corta a corta! ¡Polejo de fuerte!